Ahí está. ¿Te sentís linda vos? Depende del día. A veces que sí, tengo la autoestima alta, a veces tengo la autoestima baja. Sí, obvio. Pero para mí lo que importa realmente es la actitud y la personalidad. Buah. Pero de chiquita, ¿eras linda? ¿Cómo eras de chiquita? De chiquita, era rubia. ¿Tenías levante? Yo siempre tuve mucho levante en la vida. Serio, siempre de chiquito me la creo porque siempre fui linda. No, de chiquita, o sea... Vos de chiquita, ¿cómo eras? ¿Tenías levante en la secundaria? ¿Los chicos gustaban de vos? Más o menos, de hecho me rechazaron un par de veces. ¿Sí? Sí. Qué horror. Después volvieron igual, ¿eh? Ah, volví. Cuando te pones las lolas y eso. Primera vez, suponete que es de día como ahora, ¿no? Ya era la primera vez que vamos a acostarnos, ¿no? Puede ser como, ¿te gusta a vos? Tres, cuatro veces. Tuve que escuchar, te llevé a comer todo tres, cuatro veces, pero siempre quería coger. Pero suponete que terminamos de día como ahora. Terminamos de día como ahora. Vos, ¿sos vergonzosa? ¿Podemos coger así con la luz que hay del sol o cerramos la cortina como ahora? Si es de día la primera vez. Si es de día. Sí, cerramos un poco la cortina. Sí, un poco. Pero no es que soy vergonzosa. Si no, para que no me dé toda la luz. Bueno. Y si es de noche, ¿la luz apagada o prendemos un velador o la luz del baño? Apagada, pero también con la luz del baño. Ah, bueno, pero algo que se vea. Sí, parcialmente apagada. No, porque las chicas son súper vergonzosas. No. Pero no veo nada, querida. No, a mí me gusta ver a la otra persona en la cara. Claro. Sí, exacto. Bueno, estamos viendo acá. Primera salida. ¿Quién paga? El hombre te invita a comer. Yo no tengo problema en pagarme, pero generalmente paga el otro. ¿Pero a vos qué te parece? ¿Está bien o está mal? No me parece mal, quizás la primera salida, después como que ya... Pero y después cuando salís, ¿vas a medias o te gusta que te paguen los hombres? Es que no tengo problema en pagarme. No, pero decí la verdad, no tengas miedo a los comentarios de la gente. No, pero de verdad no tengo problema en pagarme si me tengo que pagar. Pero bueno, si quiere pagar el otro, que pague el otro. Pero decilo, a vos, ¿te gusta que te inviten, sí o no? Ah, sí, obvio que me inviten, sí. Ahí está. ¿Qué es la previa? Porque eso no hay unanimidad, ¿no? O sea, el criterio no es... Dije mal, unanimidad, cualquier cosa. El criterio no es unánime, pero para vos la previa. ¿Estamos de acuerdo? No, no, no. Ah, por eso. ¿Y a vos te gustan las previas así? Tipo besito, así, manito por acá, te toco las tetas, te toco la colita. O sos más de ir al... Sí, porque es como los triggers, como... Está bueno. Sí, sí, está bueno. Está bueno. ¿Y cuánto tiempo te gustan las previas? Depende, como unos 15 minutos. Ah, ¿tanto? Sí, está bueno. ¿Mucho beso o poco beso? Depende, si besabían, sí. Para mí es importante que besabían. Sí. Bueno, pero eso sí, te lo podés apretar antes, ya te das cuenta. Tal cual. Bueno. Ahí está. Y si ahora querés renovar un chongo, conocer un chico nuevo, ¿qué haces? ¿Vas a bailar? ¿Encarás por Instagram? ¿Cómo haces? Eh, o Instagram, o cuando voy a bailar, o salgo. Pero, ¿y ahora tenés pensado algo o no? No. No. Bueno. ¿Cuál fue el peor beso de tu vida? Ay, creo que en la adolescencia, viste cuando besas como... A ver, vení un poquito más cerca. A dar chapes y eso, tipo besar. Sí. Y hay algunos que meten lengua y es asqueroso. Mmm. No, no, no. Y escúchame, ya que te haces tanto la canchera, vos qué decís. ¿Hace cuánto tenés aparatos, a ver? Me los puse en mayo el año pasado. Sí. Y en mayo me los sacan. Espero. Pero, ¿y por qué te lo pusiste? No los tenía mal, pero bueno, como que me fijo mucho en la estética y lo primero que me fijo son los dientes y... ¿Y podés besar bien con los aparatos? Sí. ¿Eh? No se sientan, no se sientan. Qué robo.